Vámonos Vámonos Amable de María, acoge nuestra oración, amable de María, intercede a Dios por nos, que nunca nos abandone tu ayuda y tu protección. Amable de María, amable de María, del Padre de la Cámara, de la Cámara, de la Cámara y del Día de la Cámara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.